Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en un nuevo video de Equal Y nos encontramos aquí con nuestro Compañelo del chinito Leston Canalia, hola Hola wey, yo soy Leston Canalia Y estoy con casi 80 y... no, 80 Mielda tío, no le di el kit Mielda? Mielda Bueno, hoy estamos En el leto del chinito En el mapa oriental Y vamos a intentar ganar una partida Hablando como chinito Ay tío que no me he cogido kit Yo creo que voy a hablar poquito Porque yo no saber hablar como chino Y yo caga el leto La verdad es que no, es que no mataba mucho aquí Miga Dime, dime Esto es el un leto, si tú te agachas yo te la Bueno a ver, aquí da igual si nos lo peguen el huevo Porque lo que queremos es ganar la partida Es que te da mucha lisa tío, en serio ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú pales de gilipollas hablando? Ya lo sé Pero en verdad el leto este es muy complicado, eh Eh, glacia, glacia por los pantalones No creo que chino decir glacia ¿Cómo dice entonces? Si no, si no intentan hablar bien, por ejemplo Eh, gracias amigo ¿Tú qué, tú qué crees que lees para comer que lees talla line? Eh... No has lotado el huevo ya No has lotado el huevo Cuidado el equipo verde Eh, yo matar verde Verde caca ¿A dónde va ese hombre? Ese hombre hay que matarlo Mata a ese hombre Vale, adiós Vale, muerto Ah, vale, el verde del de al lado Tengo pico, eh Tengo pico Vamos a por los verdes Eh, los verdes van a pillar Eh, que viene el tuitida El tuitida verde Mira, 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 mira El verde, el verde, el verde El tuitida Vamos Le lopo el huevo Le lopo el huevo Le lopo Oh, le hago la del lío La del lío por acá Vale, vale, vale Ahí está Y tiene huevo Ya no tiene huevo Oh, pringui, pringui, pringui Oh, muérase Adiós, amigos Venga, hasta luego Adiós Eh, la teñola La teñola está demotiva, demantiao No, viene otro con espada No, aire, tú De ayudar a ti De ayudar a ti Es que yo no conoce el tu skin Es que es el diferente Sí, yo, yo, yo Yo me he confundido Eh, eh, eh El verde subil Subil Ver de subil arriba Vale, pero Pero tiene muchas cosas O no tiene nada Yo pregunto Porque es que No, no, no No tengo nada Voy a Voy a pillar comida A ver, esto por aquí Dios, tío Eh, en serio Pido perdón Pero ¿Dónde está? Ah, está aquí Está aquí Delecha Delecha Eh, eh Tú, eh Unha, unha Unha, unha Él se pica pierda Unha, unha Pica pierda Hasta luego Ila al centro Ila al centro Por aquí Pero, pero Espera Espera que me haga La mandula completa No, no es pela Es manzana En serio Pido perdón Si en algún momento No digo la palabra bien Pero es que cuesta muchísimo O sea Yo pienso en español Y luego pues tengo que Traslucirlo a chino Traslucirlo Claro ¿Tú qué? ¿Eres chino? ¿O tienes un retraso en la boca? Pues, cualquiera Las dos cosas A ver Eh, vale No tenemos huevos Así que tenemos que ir A los alcohol Venga Allá que voy, eh Hola, Maxi Estoy en el medio Maxi 88LM No, pero entonces Letton Letton Canalia Letton Canalia Suena mejor Letton Canalia Cuidado, cuidado Cuidado Está todo loco, eh Vale, vale ¡Letton Canaria! Aquí, ah Aquí no hay nadie Vale, vale Aquí dentro Aquí dentro ¡Uuuu! ¡Pillaolo! 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 El pin del letazo No, Chinito ha muerto Manu, tú no protegerme a mí Yo, yo molir por pin portugués Tú, tú, tú Sé el chino manco sin mano Chino, coge el kit Coge el kit Sí, sí Yo, yo coge el kit del platanito Vale, ya está Bien, yo tené el kit Yo estoy feliz Sí Vale, voy a mejorar el máquina Eh, ya tú mejoral esta Pues yo mejoral esta Yo mejoral Yo, yo sé el rápido Vale, ya está Eh, mira Aquí está Ale Ale está en nuestro equipo Chino, hola Ale ¿Qué tal? Yo cantarte una canción A ver, canta, canta, canta Enamolarme de ti Soy chino de mal y fuego Enamolarme de ti Que tú eres mi platano bananero Eh, bananero Tú no te eres chino verdadero, eh Tú te crees Tú te crees que sabes ni mal Pero tú no sabes ni mal ¿Cómo que no? Tú sé el chino sin ritmo Yo sé el chino con su a No, no, cantadme una canción china Una canción Eh, ay, ay Anchan, wein Chan, chai, po Wainai Catipo He dicho canción china No No, no, no No canción del tibet Esa canción es el del tibet Vale, eh Yo estoy yendo para la izquierda Y izquierda equipo a malillo Nosotros sea equipo de Nalanja ¿Vale? Nosotros picar Ahora ¡Ay! ¡Corre! Huevo a malillo Huevo a malillo Vamos a picarlo Vamos a ganar la partida No, vienen los del equipo a malillo Vienen los del equipo a malillo Cuidado ¿A malillo de leche? Vale, vale Le pego, le pego Vale, a tomar por cubo No sé No sé, de leche o izquierda Izquierda, izquierda Ahí vienen otros dos Otros dos con la madura Vale, vale Yo casi tila uno Cuidado que nos van los a malillo, eh Yo de izquierda Cuidado, cuidado Tila, tila Tílalo a todos No problema Yo chino pegador No problema Vale, tú pega, tú pega Yo pillar pico Yo pillar pico No, no van a romper huevo He matado uno Otro va al pol huevo No, no, yo no dejar que rompa huevo Yo reventar Vale, vale Yo le vento a este Venga, venga Fuera, a la caca A la caca Ahí está Oh, viene otro Viene otro Vale Vale, vale Matá a este Matá a este Fuera Vale, voy para la isla malilla A los pel huevo Venga, vamos el chinito Chinito feliz Chinito mágico Con el chino Chino cudeilo Oh, ahora vengo por el otro lado El otro lado aquí A poner bloques Ya, esto lo tiene conmigo Porque yo los pel huevo Y me pilo, vampilo No, no pilate Vamos a matar los chinos Venga, matan los chinos Venga, venga Cuidado con este Este tiene la espada Este tiene la espada Este tiene la espada Yo mataba al chino espada Ah, yo mataba la espada No Él mataba a mí Bueno, da igual No pasa nada A ver, cuidado Porque ahora venía amarillo, eh Vale No hay problema Vale, adentro Con el puño Yo mataba al chico full Tú mataba al chico full Pero es que da los amarillos todavía, eh Por ahí vivo Sí, sí Pero yo no tenés nada Yo solo puño Yo mataba al chico full A ver, yo aquí Yo aquí mataba a este Venga, venga, venga Ahí está Yo mataba al uno Y sin armadula Chaval Soy un bloc No sé No sé el uno Es el número uno Número uno Yo sé el número uno de Ecuador, eh Como personas De gran saber oriental Yo ser un chino oriental Oriental Oriental, sí Oriental Solo que dar un amarillo vivo, eh Hay que darle mandanga de la buena Ya tú sabes Papito Yo sé chino latino Y ahora de repente Oye, mi chico La verdad que yo era latino Pero no sé qué pasó Eh, viene 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 el amarillo Corre Pilla al madula Al madula Yo no tengo vida Fue el amigo Fue el amigo Venga, venga Oh, yo mataba El señor amarillo Que quedaba Yo plazo de igual Vale Ya está la isla amarilla Totalmente vacía Vale Eh, voy a equiparme, ¿vale? Eh, no te importa, ¿no? O sí Sí, a mí A mí me importa Yo prefiero que tú desnudo Para gran salchicha China ir Al aire Gran salchicha Con montaza amarilla Adiós A ver Voy a hacerme a madura Eh, mira Solo queda El huevo Del equipo azul Y el equipo El nuestro En naranja Tú hablar como español Tú no eres el chino Tú eres el impostor No, pero Yo puedo hablar Sin pronunciar La L Tú entenderme No, no Todo chino Hablar pronunciando L Porque los chinos No saben hablar así Bien como los españoles Ah, ¿cómo que no? Yo nací en España Pero mis antepasados Son chinos No es españoles Es panoles Porque chino No tener en teclado Tecla ñ Es verdad Es panoles Es verdad Es panoles Voy a hacerme más comida Tío Lo lalo es que no nos han loto el huevo todavía ¿Eh? ¿Te has dado cuenta? Nosotros Nosotros lo sé Chinito con suerte ¿Dónde estás tú? ¿En medio? Yo Yo Matando medio A muchos jugadores Hay huevo combo Vale, voy para allá Este eres tú Es que se ha caído ahí Bolo pola pola No, yo he tirado a uno Ah, vale Pues yo Yo iré al medio contigo Ah, mira Yo ver tú Hola, chinito Chinito Te persigo un moradito Hola Moladito Me persigue un moradito Pero yo voy a ir a Isla Azul A romperle huevo Porque acabo de matar a todos los azules Y ellos no tienen la armadura ¡Hasta luego! Ven a Isla Azul Ven, yo romper huevo Ellos no tienen la armadura Voy a Isla Azul Voy Soy el support Azules no tienen huevo ¡Wiwo! 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 Yo voy detrás tuyo Pero no vaya tú solo Tú molil Tú molil Tú molil Tú molil Tú molil Tú molil A matar Foco al de la espada Al de la espada A tomar por cubo Ya está Y venga Adiós Tú molil Tú molil Tú molil Queda un atul Queda un atul todavía Hay que buscarlo Ah, no, no, no El molil El molil también ¿Por qué me devuelve el expone De todos lados? No, eh Hay un atul Porque tú dependes Si son de Pekín o no Son de Pekín Ah, si son de Área oriental El verde El verde a la izquierda Con cota de mayas Ahí, ahí, ahí Ese, ese, ese Hola, verde Hola, verde Verde, tú molil Verde, plingao Venga, hasta luego Verde, plingao, molil Aquí dentro Ven gente, eh No, irá por equipo púlpula Ven, ven por acá Equipo púlpula Vale Equipo púlpula Sin huevos Se van a quedar Vale, voy para allá No Leston Canaria Y más Leston Canaria Leston Canaria No Ya, ya, ya Yo rompe el huevo Tú rompes el huevo Sí, yo pensé que era Nosotros lo matamos a este tío Venga, hasta luego Venga, hasta luego Adiós, adiós Señor del bigotito Hasta luego Adiós Eh, 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 eh Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí Más jugadores Más jugadores Corle, corre, corre Yo no bloque Yo no bloque Yo no bloque Da igual, da igual Míralo Ahí viene el otro Otro, otro El final de Freddy Cuidado Tú pegas, tú pegas Oh, el pin chino Perfecto El pin chino El pin oriental Pin oriental Uh, let de litia Eh, me he quedado bugeado Este, el vidol Este va muy mal El pin 3 de litia ¿No? Hasta luego, amigo Vale, solo que dan Eh, Tle, glice Y Tle, verde Oye, Masi, un momento Lul, ese, ese verde Está todo chistado Ahí viene con almadula Masi, quieto, quieto Ven Yo vení Tú milarme Tú milarme Yo te milo Yo te milo a ti Tú tenés cara como de tener diarrea Tienes cara de estreñido ¿Tienes ganas de ir al baño? Yo no Yo tenés ganas de matar Vamos a matar a este Tienes cara de estreñido Tienes cara de ir al baño Cuidado, cuidado Este hombre que le den matarnos a nosotros Este hombre va Este hombre tiene muy lag, eh Este hombre lag Y este Detrás, detrás Aquí El gatito Gatito, muere Tú seas comida para chino No, espada diamante Espada diamante Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Somos un upload de la vida Es un glit, un glit, un glit, un glit Ay, mía, lo están escapando Vela, ¿dónde? Aquí, yendo para el medio Para el medio, para el medio ¿Y por qué no lo veíamos? ¿Dónde estaban ellos? No lo sé Pero este me queda sin la del bug, seguro No, 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 no Cuidado, chino Chino, cuidado Cuidado Vale, este va a molir ¡Oh! ¡Oh! ¡Kinoplo! ¡Kinoplo! Usted tiene mucha Suplema Mucha multelía, ¿eh? Venga Yo encontré Yo encontré En máquina de oro Yo voy cogiendo oro Tío, full nylon Venga Mata al campelo ya de una vez Que esto está dudando mucho Venga, vamos Vamos, vamos Él está cogiendo cosas en aldeanos Ahí, ahí Mátalo, mátalo Yo deja el gusto a ti Yo deja el gusto a ti Matal, matal, matal Venga, muele Muele, muele, campelinho ¡Muele! ¡Hasta luego! Y ahora todo lo que le da uno Es un oso panda Uy Ellos no sé No sé cómo hacer para estarle escondiéndose Pero ellos saben esconderse y camuflarse muy bien Y yo encontré Porque yo sé el chino Yo sé por qué O sea, yo sé por qué Yo sé el chino ancestral con tácticas secletas ¡Eh! Él está aquí en el medio Está aquí en el medio Cuidado Mano, mano, bueno Detrás Detrás tuyo Detrás tuyo No, es mutear el miclo Es mutear el miclo Tíkelel ¡Oh! Tácticas ancestral de mutear el miclo No mutear el miclo Lo activo Porque yo gano Y te doblo de a tu y también Bueno, nada, platanitos Espero que haya gustado muchísimo este vídeo De EGWAL Acompañado por Leston Canalia ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo te lo ha pasado? ¿Eh? 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 Vale, pues Manu También es un super saiyan ¿Vale? Así que bueno Esperamos que haya gustado muchísimo Tienes canal de Manu En la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra, platanito Adiós